Respecto al programa, a la imagen, no vi el programa. Ayer me pasaron el vídeo y, efectivamente, creo que es una situación que debemos de condenar enérgicamente. Creo que, además, quien más debe hacerlo son los propios medios. Que el Gobierno condene ese tipo de conducta es algo que todo el mundo espera y que todo el mundo deduce y conoce. Pero, si esa condena se produjera paralelamente por parte de los medios, creo que tendría mucho efecto, incluso por la propia cadena, porque, según se deduce del contenido del libro, era algo que no se esperaba. Pero, en cualquier caso, yo quiero aprovecharlo para tres mensajes o tres referencias. Una, no frivolizar nunca con la violencia de género. Ese tipo de contenidos, y no lo digo solo por ese caso, sino por el tratamiento de otros supuestos casos de violencia de género, de otras víctimas que sí aparecen en ese tipo de programas, en el entretenimiento en general. Eso refuerza a los agresores y genera más dudas, más miedos, más inseguridad en las víctimas. Por tanto, todo eso debemos de eliminarlo y debemos de intentar que se haga a través de la propia responsabilidad de los medios o de las cadenas. Y luego hay dos referencias que para mí son importantes. Una, que entendamos y que veamos qué es un maltratador. Una persona que sale en televisión diciendo yo soy maltratador y está condenado, es lo que estamos diciendo. Es decir, ¿qué otro tipo de delincuente sale diciendo yo soy tal? Como elemento de decir, mira quién soy, elemento de identidad. Soy maltratador. Eso ya nos dice mucho de ese criminal moral que está presente y que actúa en consecuencia en lo público y en lo privado. Y finalmente quiero ver un mensaje o ver una imagen positiva. La reacción de los colaboradores, de las colaboradoras y del público. Silbaron, rechazaron, criticaron, cuestionaron y reprobaron ese tipo de conducta. Quiero ver ahí un reflejo de la sociedad que no está dispuesta a respaldar, amparar o a entender y justificar a los agresores.